Esta es una reunión de trabajo muy, muy importante, probablemente una cumbre en cuestiones de investigación porque van a presentarse diversos proyectos en diversas áreas, tanto biológicas como físicas, como epidemiológicas y obviamente mostraremos todas las herramientas que hoy se proponen a la hora de la lucha contra el Aedes aegypti, el principal vector de este tipo de enfermedades que son un flagelo para todo el mundo. Hoy hay 123 países que tienen dengue, países que nunca antes lo habían tenido, como España, Croacia, como decía recién el doctor Osorio, otro de los invitados también en California. La verdad que es una situación que se está globalizando y por esa razón justamente debemos establecer estrategias de trabajo conjunto. Hoy conocíamos, por ejemplo, el proyecto de la infección de los mosquitos con Golvacchia, pero desde hace un tiempo venimos trabajando a nivel nacional con la esterilización de los mosquitos por métodos radiofísicos, lo cual permitiría lo mismo, el mismo procedimiento, tratar de liberarlos después al ámbito de su hábitat y que ellos no se puedan procrear, por lo tanto no puedan seguir transmitiendo el dengue de generación en generación. Todas estas estrategias van a ser seguramente puestas sobre la mesa en la discusión de los científicos y después, en marzo, poder establecer seguramente la seguridad o no de este tipo de investigaciones y su puesta en marcha en los diversos puntos donde tengamos la problemática. Quizás en esta época donde empieza el calor a estar un poquito más, digamos, presente, de manifiesto, digamos, es que qué trabajo se está haciendo en misiones, si bien no estamos, como usted lo dijo en la conferencia hace un par de años, no tuvimos un brote muy fuerte, ahora estamos, digamos, se ha hecho mucha prevención, digamos, esto tiene que ver con el trabajo que se hizo, no solo del Ministerio, sino también de otras áreas. Sí, estamos trabajando con los 76 municipios, se han conformado equipos técnicos que permiten a los intendentes en particular no tener que estar esperando al Ministerio de Salud y al área de saneamiento ambiental. Hemos capacitado en estos 3 años a todos los municipios como para que conformen sus equipos y puedan hacer sus bloqueos, puedan hacer sus fumigaciones, puedan hacer lo más importante que es el relevamiento larvario para la toma de decisiones y saber si en un determinado lugar hay que fumigar en un determinado lugar, hay que descacharrizar, desmalezar. El trabajo nuestro es un trabajo que el Estado asegura constantemente desde hace mucho tiempo, pero también tenemos que llamar a la conciencia social, tenemos que seguir concientizando, capacitando a los ciudadanos para que podamos tener un descacharrizado, un desmalezamiento del domicilio, del periodo de domicilio, que a la larga es lo que más repercusión sanitaria tiene. ¿Qué día va a ser el seminario, cuáles son los horarios y el lugar? Hoy día jueves y el día de mañana se va a hacer la reunión, también va a haber reuniones técnicas en distintos lugares como el Ministerio de Salud y el Parque de la Salud, pero lo más fuerte se va a hacer en el Centro de Conocimiento. Estamos convencidos de que de aquí saldrán herramientas técnicas que nos podrán poner de nuevo misiones como Vanguardia e Innovación Tecnológica a la hora de la investigación y después la puesta en marcha de los programas en terreno para combatir este flagelo que es el Aedes aegypti en todo el mundo. Se acercan los calores y hay situaciones que se dan en cuanto a la alimentación, trastornos, entre otros, y bueno, la lamentable manipulación o mala manipulación a veces que termina con la vida por intoxicación de una persona, digamos, y hay otras tres internadas. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué recomendar sobre todo? No, en particular este caso que usted menciona es un caso que está bajo secreto sumarial de investigación y que aparentemente no tendría que ver simplemente con una intoxicación que tenga que ver con el alimento en mal estado, sino que hay alguna otra cuestión que está bajo secreto sumarial. Es cierto, en el verano hay que asegurar la cadena de frío, hay que asegurarse de que los alimentos se hablan de sus envoltorios o de sus enlatados y se consuman en el momento, hay que fijarse muy bien las fechas de vencimiento, hay que asegurarse también de que el agua esté en buenas condiciones, de la poterización de la misma, hervirlas si es que uno no está seguro. Todas estas cuestiones, la comida comprada, tratar de asegurarse que sea fresca, todo lo que tiene que ver con mayonesas, con embutidos, tener mucho cuidado y obviamente repito lo más importante es que una vez que se procesa la comida, se trate de consumir en el momento toda y la que no se consuma obviamente conservarla en lugares seguros. ¿Corre un ritmo de vida de las tres personas? Hay una persona que está en estado crítico y como el óptico reservado, con todo el soporte de la máxima tecnología médica que pueda tener, que corresponde para estos casos y las otras dos están más estables y con instituciones de menor complejidad. El evento está dirigido a profesionales de la salud y gente que trabaja también en cuestiones medioambientales o de las ciencias naturales y se va a desarrollar en el salón del Museo Canvas, en el Parque Paraguayo, a partir de las 15 horas es la inscripción de los interesados y la actividad empieza, la actual apertura es a las 16 horas. A partir de ahí hay conferencias y mesas redondas, por un lado para informar sobre la situación de las enfermedades transmitidas por los mosquitos, por vectores, particularmente por el aire de la enfermedad y el día viernes se continúa con experiencias y resultados de investigaciones locales y las estrategias para controlar el mosquito. Están las convencionales, el uso de insecticida, las acciones de eliminación del mosquito que tradicionalmente se hacen y las nuevas estrategias que un poco lo van a informar los expertos en qué situación se encuentra y qué resultado tiene esto. ¿Viene gente de afuera, digamos especialistas de afuera? El doctor Osorio viene de Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, la doctora Costa viene de España, trabaja en el Instituto Fontilles, que también se dedica a enfermedad infecciosa, viene la directora del CENEPA, de Paraguay, del Ministerio de Salud, investigadores de Brasil, y después también los funcionarios y expertos que tiene en nuestro país y la región nordeste, o sea que vienen los directores de epidemiología. Y después también investigadores de la región que tienen sus investigaciones vinculadas al mosquito o a las enfermedades que van a presentar a modo de resúmenes en exposiciones cortas para abrir el debate y la discusión, esos resultados. Esto que se hace, estas enfermedades quizás hace un tiempo, una preocupación más regional de acá, de América, pero han contado que se han dado casos hasta en Europa o en otros países, digamos, esto quiere decir, es una alerta especial. Claro, el avance de la enfermedad que siempre estuvo caracterizada como enfermedad de los climas tropicales o subtropicales, un poco vinculado al cambio climático, un poco y mucho vinculado a las migraciones de poblaciones y a cuestiones culturales, van incrementando el número de casos que ocurren en el mundo y van llegando a nuevas regiones del planeta. Y un poco también eso es de interés para ver por dónde van a venir los recursos, las inversiones y las nuevas investigaciones que permiten mejorar el control del problema.